La historia de Sofía de Roa A todos, muchísimas gracias por estar aquí y a los que nos habéis organizado. Es bastante emocionante estar aquí recordando a José Luis San Pedro, recordando efectivamente el gerundio porque quienes le hemos conocido de una manera o de otra no vamos a poder olvidar esa mirada tan clara, tan cristalina, tan cándida. Y esa voz tan apaciguadora, tan tranquila y dulce y sobre todo inspiradora porque yo creo que José Luis San Pedro sobre todo es inspiración. Es inspiración para miles de jóvenes, en este caso como yo, y inspiración para todos aquellos que creemos muchas veces que no estamos locos cuando gritamos que no queremos consentir lo que hoy vemos a nuestro alrededor. Y cuando actuamos para tratar de construir otro mundo. Porque como él bien decía y lo decía en una frase que plasmó en el libro Actúa, en el que tuve el placer de participar con él bajo la coordinación de Ana María Bertal. Él decía que otro mundo no solo es posible, sino que es seguro. Por lo tanto, es una inspiración. ¿Por qué? Porque José Luis San Pedro, muchos jóvenes, como yo puedo hablar por mí, pues creo que nos ha puesto las pilas. Nos ha dado fuerza, nos ha dado seguridad para creer, para saber que sí se puede, que sirve y es útil luchar por nuestro futuro y luchar más ahora cuando en estas circunstancias parece que no nos dejan o que nos están robando. Y José Luis San Pedro lo tenía muy claro que la generación de jóvenes de hoy no somos una generación perdida, ni mucho menos, sino que somos una generación más difícil de engañar y más preparada para reaccionar ante esta fuerza que vivimos ahora y que hemos demostrado en los espacios y en los barrios, quizás de manera más evidente, desde mayo de 2011. Por eso quería remarcar esa inspiración de José Luis San Pedro para este movimiento y para sentir que reaccionar, que actuar, que tomar una actitud crítica y personal frente a lo que nos rodea vale la pena. Y que vale la pena tomar conciencia de la vida que nos toca, que saber que no debemos jalear a los que nos están mochejando, que debemos resistir, que no tenemos que apoyarles y realizar actos de rechazo y en definitiva en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, pues tratar de contribuir a ello y no dejar que nos pasen el blanco por el negro. Y por eso da mucha seguridad ver a una persona tan mayor y tan joven a la vez. Pero saber que tomar esa actitud es una apuesta segura, aunque sea a largo plazo. Pero bueno, eso ya lo hemos dicho muchas veces desde las plazas, que vamos despacio porque vamos lejos. Así que sin prisa. Por eso creo que les debemos estar agradecidos por apoyarnos de manera incondicional, por apoyarnos sin dudarlo desde el primer momento y por ser casi el fan número uno de ese movimiento que surgió en las plazas. En una entrevista que se ha podido escuchar en uno de sus momentos, al hablar del movimiento 15M, por ejemplo, decía que a veces se habla de montar un partido político con el 15M, para ti, perdón, algo que no va a pasar, que no tiene sentido en un movimiento tan amplio. Él decía que él montaría un partido, pero que no sería el PP, que sería el PPP, plaza, pueblo y palabra. Porque eso es lo que ha pasado y lo que él ha sabido reconocer. Lo que ha pasado en las plazas es que hemos tomado la palabra para decir que queremos vivir en libertad, que queremos vivir cooperando, que queremos vivir colaborando unos con otros. Y José Luis López San Pedro, por supuesto, que está convencido de que ese es el camino. Y esto ha sido para muchos de nosotros una fuerza brutal y un aliento para saber, además, que como jóvenes, también sobre todo, para muy tan jóvenes, para todo el mundo, que es muy necesario hacer esfuerzos para no escatimar recursos, para seguir aprendiendo, para intentar verlo todo y para poder vivir y aprovechar el tiempo. Como él decía, que el tiempo no es solo, sino que el tiempo es vida, pues tratar de poner toda la carne en el asador, en esta vida que estamos viviendo y aprovecharlo para todos. Y para terminar, simplemente quería dar las gracias a José Luis López San Pedro por demostrar la pasión, que la pasión, que la radicalidad y que la rebeldía no es patrimonio solo de la juventud, que, como decía antes, se puede ser joven a los 96 años. Por lo tanto, muchísimas gracias por ser una referencia para nosotros. Él una vez ha dicho que, como lo hemos escuchado también ahora, que por supuesto no tenía miedo a la muerte y tras lo que ha pasado estos últimos dos años, en referencia a Juventud y las plazas, etc., él decía, me voy tan campante, me habéis dado la alegría de vuestra vida, soy vuestro, suerte y al toro. Y por nuestra parte, por mi parte, yo puedo decir que tendremos que tratar de acabar la tarea, la faena hasta el final y que, por supuesto, que es nuestro y no solo porque lo vamos a llevar en nuestro corazón, sino también en nuestra razón. Así que, José Luis López San Pedro, muchas gracias. 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 Gracias.